El embarazo se junta por una parte lo que es la presión mecánica del propio feto que va creciendo del bebé y que va presionando el tracto digestivo. Entonces durante el embarazo es muy frecuente tener sobre todo estreñimiento y tener reflujo y luego está todo el tema hormonal, es decir, la progesterona que ahí está elevada pues va a hacer que tengamos quizá digestiones más pesadas, favorecerá el estreñimiento por ese efecto de lentecimiento del tránsito colónico al relajar más el músculo liso. Y además en esta etapa es que nos interesa eso porque de hecho los laxantes que estimulan el peristaltismo están contraindicados precisamente porque pueden ser abortivos. Entonces si lo veis con lógica hasta el cuerpo un poco le interesa que esté todo como más relajado de alguna forma. La hormona relaxina también funciona a ese nivel o incluso la hormona del embarazo esta que nos hacemos en las tiras de orina también hace que el complejo motor migratorio sea un poco menos efectivo. Es normal que durante el embarazo las personas con síndrome de intestino irritable y más si tienes una tendencia hacia el estreñimiento pues te puedes encontrar un poco peor. Además como hemos dicho antes el arsenal terapéutico que tenemos para una persona que está embarazada en cuanto a fármacos se reduce. Entonces tienes que tener más cuidado y precisamente aquí las medidas higiénico dietéticas en el sentido de dieta ejercicio van a ser más importantes que nunca. Pues también el hidratarse bien o el controlar los factores estresantes porque no deja de ser un cambio muy importante en la vida de la mujer al que se tiene que adaptar. Miedos que a lo mejor nos pueden surgir en plan como será el parto o quiero decir todo esto tiene una influencia. Los estudios que tenemos de síndrome de intestino irritable en embarazadas son poquitos la verdad no hay muchísimos. Y en cuanto a la lactancia yo personalmente no conozco muchos estudios pero sí recuerdo un estudio en el que decía que en un grupo de mujeres el dar la lactancia mejoraba los síndromes del síndrome de intestino irritable precisamente por esa liberación de oxitocina que es la misma hormona que se libera cuando estamos enamorados. Pues de alguna forma al dar el pecho también hay una liberación de oxitocina y eso también se transmite de nuevo la comunicación entre el intestino como con el cerebro un poco vuelve a salir a la palestra. Entonces para las personas con síndrome de intestino irritable todo lo que hagan en favor a manejar el estrés psicológico les va a favorecer. No porque sea el causante ni la única causa sino porque es una pieza más de todos esos factores que nos llevan a tener síntomas.